La modificación de los estatutos de dos consorcios, el consorcio del Museo Esteban Vicente y el consorcio medioambiental, que se dedica a la recogida de residuos. Esta es una modificación obligada, eso nos ha impedido plantear una solución en términos de diálogo político, de discusión política. En cualquier caso, nosotros no estaremos sino lo que diga el juez. Ciudadanos, ante el mismo ofrecimiento de compartir un administrativo como personal de confianza, desde primeros de octubre sí que ha aceptado este ofrecimiento por parte del presidente de la corporación, del presidente de la diputación. Y cuenta con un administrativo a media jornada, en este caso en un local, aquí en la propia sede de la diputación, desempeñando estas funciones de apoyo al grupo político Ciudadanos. La iniciativa de Ciudadanos de proponer a la Junta de Castileón un acelerador lineal para la zona sur de la comunidad, es decir, para Segovia y Avila, nos parece que es una iniciativa que está fundamentada, que es razonable, que tal como se ha planteado, recoge incluso los parámetros técnicos que la propia Consejería de Sanidad había establecido como requisito para poder valorarlo, y en consecuencia vamos a apoyar esta moción del grupo Ciudadanos porque coincide además con los planteamientos, ya digo, de la propia Junta de Castileón.